Santo del día, 30 de abril. Acompáñanos a conocer esta hermosa historia. Compártela con tus amigos y hermanos en la fe. Suscríbete para que puedas meditar el Santo del día junto a tu oración personal. No olvides darle like para llegar a más hermanos en la fe y así crecer más nuestra comunidad. Hoy la iglesia nos invita a recordar a San Pío V Papa. Nació en un pueblo llamado Bosco, en Italia, en 1504. Los padres eran muy piadosos pero muy pobres. Aunque era un niño muy inteligente, sin embargo, hasta los 14 años tuvo que dedicarse a cuidar ovejas en el campo, porque los papás no tenían con qué costearle los estudios. Pero la vida retirada en la soledad del campo le sirvió mucho para dedicarse a la piedad y a la meditación. Y la gran pobreza de la familia le fue muy útil para adquirir la gran fortaleza para soportar los sufrimientos de la vida. Una familia rica notó que su hijo Antonio se comportaba mejor desde que era amigo de nuestro santo y entonces dispuso costearle los estudios para que acompañaran a Antonio y le ayudara a ser mejor. Y así pudo ir a estudiar con los padres dominicos y llegar a ser religioso de esa comunidad. Nunca olvidará al futuro pontífice este gran favor de tan generosa familia. En la comunidad le fueron dando cargos de mucha importancia. Maestro de novicios, superior de varios conventos y muy pronto el sumo padre, el papa, lo nombró obispo. Tenía especiales cualidades para gobernar. Como el protestantismo estaba invadiendo todas las regiones y amenazaba con quitarle la verdadera fe a muchísimos católicos, el papa nombró a nuestro santo como encargado de la asociación que en Italia defendía la verdadera religión. El papa, para premiarle sus valiosos servicios y para tenerlo cerca de él como colaborador en Roma, lo nombró cardenal y encargado de dirigir toda la lucha en la iglesia católica, en defensa de la fe y contra los errores de los protestantes. Al morir el papa IV, San Carlos Borromeo les dijo a los demás cardenales que el candidato más apropiado para ser elegido papa era este santo cardenal y lo eligieron y tomó el nombre de Pío V. Antes se llamaba Antonio Chisleri. Pío V parecía un verdadero monje en su modo de vivir, de rezar y de mortificar. Comía muy poco, pasaba muchas horas rezando, tenía tres devociones preferidas, la Eucaristía celebraba la misa con gran fervor y pasaba largos ratos de rodillas ante el Santísimo Sacramento, el Rosario que recomendaba a todos los que podía y la Santísima Virgen por la cual sentía una gran devoción y mucha confianza y de quien obtuvo maravillosos favores. La gente comentaba en admiradas, este sí que era el papa que la gente necesitaba. Lo primero que ordenó fue que todo obispo y que todo párroco debía vivir en el sitio para donde habían sido nombrados, porque había la dañosa costumbre de que se iban a vivir a las ciudades y descuidaban las diócesis o la parroquia para la cual los había nombrado. Prohibió la pornografía, hizo perseguir y poner presos a los centenares de bandoleros que atacaban a la gente en los alrededores de Roma. Visitaba frecuentemente hospitales y casas de pobres para ayudar a los necesitados. Puso tal orden en Roma que los enemigos le decían que él quería convertir a Roma en un monasterio, pero los amigos proclamaban que en 300 años no había habido un papa tan santo como él. En las procesiones con el Santísimo Sacramento, los fieles se admiraban al verlo llevar la custodia con los ojos fijos en la Santa Hostia y recorriendo a pie las calles de Roma con gran piedad y devoción. Parecía estar viendo a Nuestro Señor. Publicó un nuevo misal y una nueva edición de la liturgia de las horas, o sea los 150 salmos que los sacerdotes deben rezar. Publicó también un catecismo universal, dio gran importancia a la enseñanza de las doctrinas de santo Tomás de Aquino en los seminarios, porque por no haber aprendido esas enseñanzas muchos sacerdotes se habían vuelto protestantes. Los mahometanos amenazaban con invadir a toda Europa y acabar con la religión católica, y anunciaron que convertirían la basílica de San Pedro en pesebrera para sus caballos. Ningún rey se atrevía a salir a combatirlos. Pío V, con la energía y el valor que él le caracterizaba, impulsó y buscó insistentemente la ayuda de los jefes más importantes de Europa, y así organizó una gran flota para ir a detener a los turcos que venían a tratar de destruir la religión de Cristo, y con su bendición los envió a combatir en defensa de la religión. Puso como condición para estar seguros de obtener de Dios la victoria que todos los combatientes deberían ir bien confesados y habiendo comulgado. El Papa Pío V oraba por largos ratos con los brazos en cruz, pidiendo a Dios la victoria de los cristianos. En aquel tiempo, las noticias duraban mucho en llegar, y Lepanto quedaba muy lejos de Roma. Pero Pío V, que estaba tratando asuntos con unos cardenales, de pronto se asomó a la ventana, miró hacia el cielo y les dijo emocionado, dediquémonos a darles gracias a Dios y a la Virgen Santísima, porque hemos conseguido la victoria. Varios días después, llegó desde el lejano Golfo de Lepanto la noticia del enorme triunfo. Pío V murió el primero de mayo de 1572 a los 68 años de edad, y fue declarado santo por el Papa Clemente XI en 1712. Hoy en su día, pidamos a San Pío V y a todos los santos que nos ayude a defender nuestra fe con amor. Moramos por todas las personas que hoy celebran el don de la vida. Felicidades por su cumpleaños. San Pío V, ruega por nosotros.